¿Puede ser el audio? Si Yo pensé que era una notificación Jaja, no Vete, yo estoy muriendo Vamos que levantemos un montón de memes El Ignacio Tengo que esperar unos 24 minutos Mira, mira los momazos Que se puede enviar Los momazos? Si Ahora voy a ver que me puedo comprar con el millón 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 Jajajajaj 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 Uy Kiko, esto es del hombro Jajajajaj de servicios hace 20 años, pero no importa si puede despegar el servicio activo hace 20 años, pero qué importa si puede despegar en vertical y lanzar cohetes a lo loco, ese juguete favorito a los multimillonarios fanáticos de las películas de acción, entonces el líder es el que se puede hacer en modo helicóptero. Me estaba deseando que el camión de como se llaman los bomberos vale 3 millones, hoy la Scrandy está en oferta, 2 millones. Ya, pero igual yo diría... P999, LASER. 6 millones, guapina. Ya, eso yo encuentro que está muy caras, yo creo que literalmente ya la economía, la economía hasta del juego está pa'l... Si, si no se puede hacer un poco a ver si para los 급as... ...y si le veo, los vicos que me gustan en absoluto de los carentes de las películas... Y si, 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 si. Si, si es como si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si. Voy a ver a mi ídolo ¿Sabéis lo que opino? Oye, ¿sabéis qué opino? Yo, opino ¿Qué? ¡Anuncio, gay! Cállate ¡Oh! ¡Oh! ¡El ídolo! ¡El ídolo! ¡El ídolo! ¡El ídolo! ¡El ídolo también! ¡Loco! Quiero ver el primer comentario del último video de Fernanfloo Me voy a colocar a llorar, literal, te extraño, me hiciste mi infancia y gracias a Fernanfloo, ídolo Mi mamá ¿Por qué estás llorando? Yo no lo entendí ¿Qué ha cogido? ¿Te opino? ¿Qué? Yo opino que... Oye, yo casi me paso el desbloque De hecho yo te mandé un video Casi me lo paso en celo Oye, tengo que hacer misiones de... Bunker No Qué mal ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Cómo? El tema está bueno ¿El tema? ¿El tema? ¿El tema? Sí, o sea, el... Acá al Sosos A ver No, es que... Esto no habla como de la otra O sea, la otra es fuerte de reacciones Esa es suceso Ah, es del faraón No ¿De quién es? No, es de la de... Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué hay un club de motociclistas Es que se llama Chichigam? Encima que un signo de violero Me está ileseando Ah, ya Muy bien Oye, ¿por qué sesiones está ahí? Eh, no sé ¿Cuánto ahí? Eh... 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 Que la canción le dice... Ah, se dirá ¿Quién es esto? ¿Pero y quién es? Ah, no sé Yo la escucho por TikTok Ah, está malísima la canción Ah, ya me llevo ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que se llama? Ahí estamos Por fin aparecerá Gusti en duda Disposta No, que estupido Me encantan Mira Mira el video Que te voy a enviar por TikTok No, sí ¿Es una GTA? Sí, sí, sí Me di en GTA 5 Sí, sí, sí Yo ya lo he visto ¿Qué es lo que se llama? ¡Ey! ¡Sauri! ¡Ey! 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 ¡Badis! ¡Ey! Son de veros plovos ¿Qué? ¿Tú le has visto? ¿A que era el Toto? ¿Qué es el Toto? El calamardo no yo sí y ni siquiera lo cacho el del sacre como si él conoce más el tema el prematuro el tema brufa que está en el grupo del chico donde está el taiser el cofi el chile pues a lo mejor a lo mejor si me acuerdo de que estábamos con alguien así y también le vi en la cara del sacro el sacro me dijeron de que no ocupa lente en medio guadoncito y que más sí bueno eso y le hicimos que sacara el sacro le hicimos que sacara papá y le sacamos el cofi y ahora el envío el cofi entero es eximo y le dirás ¡Sas de mis labios! Y los... ¿Dónde está? Esto se ha sacado caleta de fotos Parece un viejito cantándole El girasol intentó moverse Para un lado Para el otro ¿Has visto ese video? Si Muy bueno Para un lado Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Es un secreto Apolo Apolo Es muy bacán este pollo De hecho yo quiero un pollo ¿Por qué? ¿Por qué un pollo amigo? ¿Qué trae eso? ¿Cuál es el sacro? El gordo El gordo que mal ¿Qué pasa con el gordo? Vaya que sexy el sacro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué volá loco? ¿Desde ese plano te parecía a mí? No No se me dijeron lo mismo El estafó otro loco Perdón ¿Qué? ¿Se te caía de nuevo? Es que no sé por qué se me cae Si yo no me muevo Pucha, en serio, que no sé por qué se cae ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí, el control lo voy a dejar Debajo de una almohada Por si acaso Te voy a denunciar Te voy a denunciar Tú sabes lo que traen de un ente Puta dura Bueno, si es que Si es que no es escribir Paco, Daun Te digo que Daun Se escribe con Don Que no se pronuncia con Que pedazo de Don Invitación, Toy de Pana Suminitro también Nice Nice Oye, se me olvidó Cómo vender Cómo vendía Así, en existencia Porque no tengo nada Tengo Los suminitros Invitación Tan Tan parejo Pero en existencia no tengo nada No sé cómo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo La verdad Yo no ¿Cómo tener existencia? Ah, existencia Son los suministros Yo tengo que liste de suministro Sí Bien Invitación también De existencia No tengo nada Claro ¿Tienes que operar yo creo? ¿Qué cosa? Bruh Yo con 12 años Soy tipo así Bruh Ya Se escucha un cuillico Escucha ¿Qué viejo? Viejo 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 Es que te reí Es que es bacá Porque se escucha un A un cuillico diciendo No debes de ir con mi madre Viejo Y no dice nada más Y otra salte Y dice Subes colita Subes colita Cabrón Subes colita No debes de ir con el No, abominé Lo escucha No debes de ir con el Tu hijo No OR assetí A blood Hostil Con el Un cuillico Ah Noma Termas Sube T V v V V V V No pero tenéis dos en tenéis dos en tenéis dos en oj 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 oj